me van a pedir estos limpiadores de vidrio entonces así de fácil te vas a ganar 50 pesos te vas a ahorrar 50 pesos si vas a inspección estos nos sirven ya este carro tiene 2 años que no lo manejo no lo necesitaba y necesito pasar la inspección de vuelta ya le puse placas necesito cambiarle los wipers, limpiadores de vidrio 18 cada uno me costó esto entonces allá me van a querer sacar mis 50 pesos por ponérselos solo la instalación supuestamente tiene que tener 20 pulgadas para este carro 20 pulgadas ahí está la misma medida y así te ahorras 50 baros ya le cambié la batería porque no arrancaba no quiso llevárselo el mecánico para el taller me dijo que le pusiera grúa este carro es un carro que tiene 100 mil millas es un CYON XB estándar bien original para andar manejando solo tiene pocas millas no lo uso así es de que lo voy a poner en la carretera otra vez como yo no soy de buenos carros para andarle apantallando a nadie así es de que ahí está así te ahorras 50 baros